Como recuerda Ada Bernal, me ha atrevido, he pensado cuando lo del rojo, digo Heineken en vez de Cruzcampo, bueno Heineken, tenemos que decir que está, digamos, en el organigrama el verde de Heineken por encima del rojo de Cruzcampo, esto sigue siendo una cuestión de organigrama empresarial que quiero dejar aquí porque está Ada, si no me lo corregiría de inmediato. No se vaya, presidente, no se vaya. Ada es de una humildad y una modestia tremenda, entregadora de premios, pero como se quiere retirar, vamos a aguantar aquí un momento porque estamos al pie de la noticia. Querido Maru Aguilar, acompáñenos de nuevo al escenario porque vamos a contar las cosas, ¿por qué no? Hasta hace unos minutos, más que confirmado, por supuesto, y con todo el cariño del mundo, que sabemos que lo tiene a esta casa Edgar Monchi, a mi propio personal, podemos decirlo, pero ha habido un cambio de última hora. A Pepe le hemos preguntado antes, al presidente José Castro, no ha dicho nada, ha sido diplomático. Yo voy a pedir un pasito adelante porque ahí hay unas luces que podrían enturbiar nuestra belleza. Monchi iba a venir, Monchi iba a venir, está firmado hace tiempo, el viernes pasado estuvimos con él, nos confirmó que venía y a última hora Monchi no ha podido venir. Si Monchi no ha venido... Solo puede ser una cosa. Puede ser otra cosa, que no ha ocurrido nada, pero sí una cosa de importancia que me impida venir, porque está por ahí el director de comunicación del Sería de Subome, que está escrito, está complicado, que está en la obra. Monchi está pinchando, creo que lo puedo decir, con toda seguridad al próximo emperador de Sevilla. Solo esa razón puede impedir que Monchi esté aquí con nosotros. O está de viaje, o está de viaje, o está metido en una negociación, o está ultimando detalles, debe ser algo muy importante que lo ha surgido de última hora para cerrar la contratación del entrenador de Sevilla, que yo creo que con toda seguridad, y si no, que es lo malo de Dante de todos, casi con toda seguridad, esta semana, el miércoles tengo entendido que también tienen reunión los directivos, ya con todos en la mesa. Así que me atrevo a decir que Monchi está fichando, intentando fichar hasta ahora a mi nuevo entrenador de Sevilla. Presidente, ¿puede ser? Monchi está trabajando, evidentemente. Él tenía pensado venir, lo sabéis, lo he dicho perfectamente, pero evidentemente estos días son de trabajo, de trabajo intenso, y bueno, pues está trabajando, es lo suyo, es lo suyo en este momento. Bueno, entrenador. Bueno, voy a aprovechar que estamos con Monchi de por medio, dándole su premio leyenda. Vamos a hablar del arquitecto, de alguna manera, del éxito de Sevilla, por supuesto con un gran equipo de trabajo, pero yo no puedo dejar escapar la ocasión, ya que está José Castro, la segunda vez, que ven aquí con nosotros. Más que una pregunta, es una proposición. Se ha quedado un hueco libre para hacerse socio de la caseta de Monchi y Mía. Y entonces lo ofrezco ahora mismo aquí, de manera pública, por si usted quiere hacer socio de la caseta. El Rii, se llama, y no sé si le gustaría venir para el año que viene y pasar una feria 2020 de categoría. Yo se lo agradezco, pero ya tengo la casa. Bueno, que tiene que hacer otra vez, seguiremos ahí intentando. En caso de que estuviera en nuestra caseta, que está invitado por supuesto, aunque no sean socio, supongamos que hubiera algún altercado en Begüin, apostaría por Monchi o por cualquiera que sea el Frente de la Friera. Una caseta que se llama Rii lo mejor es no ir. Puedo estar casi de acuerdo, pero a ver, es que es música para todos los que vamos. Señores, Pepe Castro siempre haciendo muestras de su buen humor. Y ahí está la noticia, eh, los queridos compañeros que están preguntando por Monchi. Monchi está intentando fichar a esta hora al nuevo entrenador del Segui. Pues señores, ahí lo tienen. Ada, Pepe Castro, Manu, aquí está. Ponan a todas las gargantas profundas. ¡Qué guapo, apuesto! ¡Verdad una pregunta para ellos! ¡Gracias!